Ay, toque me pica el ají 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 Ay, que me pica el ají Ay, novillo, ay, novillo Novillo bueno, novillo bravo Te va a cachar, te va a tumbar Y ya va a que bravo Ay novillo, ay novillo, novillo bueno, novillo bravo, se va a cachar, se va a tumbar, se va a quebrar, ese novillo, ay novillo, ay novillo, novillo bueno, novillo bravo, se va a cachar, se va a tumbar, ese novillo, bravo quebrava, ay novillo, ay novillo, novillo bueno, novillo bravo, se va a cachar, se va a tumbar, ese novillo, bravo quebrava, ay novillo, ay novillo, novillo bueno, novillo bravo, se va a cachar, se va a tumbar, 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 se va a tumbar se va a tumbar, se va a morder, hay novillo, hay novillo, novillo bueno, novillo bravo, brava quebrava, se va a cachar, se va a tumbar, se va a morder, hay novillo, hay novillo, novillo bueno, novillo bravo, brava quebrava, se va a cachar, se va a tumbar, se va a morder, ese novillo, hay novillo, hay novillo, hay novillo, novillo bueno, novillo bravo, se va a cachar, se va a tumbar, se va a morder, ay novillo, ay novillo, novillo bueno, ya va a quebrar, se va a tumbar, se va a morder, se va a cachar, este novillo, ay novillo, ay novillo, novillo bueno, novillo bravo, se va a cachar, se va a tumbar, ya va a quebrar, ay novillo, ay novillo, ¡Ay, novillo! ¡Ay, novillo! ¡Ay, novillo! ¡Novillo bueno! ¡Novillo brava! ¡Nava que brava! ¡Se va a cachar! ¡Se va a tumbar! ¡Se va a morder! ¡Ese novillo! ¡Ay, novillo!